Los sindicalistas de salud del Hospital Nacional San Pedro mantienen las medidas de reducción de labores que se impulsan a nivel nacional, impidiendo así el ingreso a no socomio del director y otras jefaturas. Sin embargo, este miércoles fueron escoltados por agentes policiales. En algunas ocasiones hemos tratado de ingresar, pero ellos han obstaculizado el ingreso de algunas jefaturas que han estado tratando de que trabajemos y que le demos el servicio a la población. Entonces el día de ayer incluso no nos permitieron el ingreso, pero hoy hemos nosotros ingresado con todas las jefaturas y otras personas que les impedían el acceso a la institución y hemos venido a aperturar lo que es la consulta externa. Como ustedes pueden ver, han despachado a la gente, la gente se ha ido, todo esto ha estado cerrado. Para la tarde del miércoles se tiene prevista una reunión entre la dirección sindical y representantes de gobierno para llegar a acuerdos, que de no concretarse aseguran continuarán con la medida de presión. Pues la compañera se reúne allá con la ministra o con la Comisión de Relaciones Laborales. Esperamos de que hoy haya humo blanco, como dicen allá, veanla, cuando están eligiendo al Papa. Nosotros esperamos, toda la gente está orando porque esto se dé de buena manera. Los compañeros no crean que están ahí de una manera, verdad, bien tranquilos porque no trabajan. Ellos quieren trabajar y están muy preocupados por la situación que se está dando. Esperan de que este día se solucione, verdad, para el día de mañana comenzar nuestras labores, cosa que mientras no se arregle no vamos a desistir. El juzgado segundo de lo laboral de San Salvador declaró ilegal la huelga que ha sostenido el sindicato y estableció un plazo para que los trabajadores se reintegren a sus labores, mismo que vencía el pasado lunes. Ahora se contemplan sanciones administrativas, sin embargo, esta medida no ha causado impacto en el gremio. Para Noticieros Sucesos, Jorge Aviles.